¿Qué es la historia policial argentina? Bueno, Cayetano es el petiso lejudo, Cayetano Santos Godino, bueno, es considerado el primer asesino serial de la Argentina y de Latinoamérica también, digamos. En realidad es un tipo que vivió en libertad muy poco, lo agarraron a los 16 años, y ya a esa edad había cometido varios asesinatos de niños generalmente, y había hecho cualquier cantidad de troperías, entre las cuales eran incendios, matar animales por puro placer. Un tipo, bueno, que es bastante jodido, pero que en esta historia, Luciano justamente encontró una visión diferente del personaje. No solo la visión del asesino y de la crónica policial, que, digamos, bueno, que existe, que es totalmente válida, sino también se metió un poco más en... ¿En la psiquis en la cabeza? No sé si en la psiquis, pero sí en el entorno familiar, en el entorno que vivió. O sea, ¿qué lo llevó un poco a... ¿qué le llevaba en la vida a Cayetano, no? Según cuenta la historia, el papá de Cayetano fue un tipo bastante complicado. Bastante complicado, o sea, lo castigaba muy duramente, lo llevó a la policía y a la... Digamos, el mismo lo llevó a la policía para que lo... Para que, digamos, no sé qué hacer con este chico. Quédenselo y la policía, digamos, no sabía qué hacer. Entonces pasó, primero estuvo en la cárcel, después, más adelante, en una institución. Pero simplemente porque no sabían cómo manejarlo. Hay una escena muy buena en el libro. El libro se publicó, primero, en la revista Fierro. No se publicó completo, se publicó, digamos, sin todo el material que tiene el libro, digamos, hoy en día. O sea, se publicó una versión. Y algo que encontró Luciano para esta edición es, y Nicolás también en la parte gráfica, es encontrar la imagen de Cayetano en las portadas, donde él tiene como una línea en la cabeza, que se va agrandando a medida que van pasando los capítulos, capítulo por capítulo, que es un poco lo que veíamos acá en el video, que lo voy a volver a poner. Que después de la tapa aparece la imagen de Cayetano en blanco y negro, que al principio aparece como limpia, que es esta, y a medida que van pasando las imágenes le va apareciendo como una línea en la cabeza. Es esta línea blanca que vemos ahora. Claro, que es como la representación de la locura que lo va apoderando. Y cada vez se hace más grande a medida que pasan los episodios, y más grande y más grande, hasta que al final van a ver la última imagen. Es un rollón. Es la carita de Cayetano y todo rayado. Es una forma de representar... Este recurso que estamos viendo aquí, ¿esto es ideado por Luciano o Nicolás es quien lo...? Me imagino por los dos, por lo que estuvieron contando, por las charlas que fuimos dando. Por lo tanto, ellos cuentan que necesitaban un elemento que representara el avance de la locura en este... Imagínense para que a los 16 años ya estuviera en cana y muriera ahí lo grave que debería ser. Es que es tremenda la parte expresiva del arte de Nicolás, lo cual es fundamental a la hora de poder hablar de una persona con este tipo de enfermedad mental. Sí, yo creo que Nicolás encontró... La hipopatía de... Sí, totalmente. Encontró un recurso en la repetición de las imágenes, un recurso de cómo ir representando el paso de... Tanto de este tipo de cosas, como es la locura, como también del tiempo y de las cosas que iban pasando. Entonces, es un recurso gráfico que me parece que Nicolás lo utiliza muy, muy bien y que me parece que le aporta mucho a la hora. Bueno, cuando llega el momento como editor de sacar esta historieta que ya la conocía, decías vos, a través de la revista Fierro, la buscaste, te la acercaron, ¿cómo fue? Yo la conocía por la revista Fierro, Nico y Luciano estaban buscando dónde editarla y son esas cosas que la vida, que después cuando empezamos a hablar, al principio vos no lo sabés y empezás a hablar y tengo esta historieta y vos ya la conocés. Ah, mira vos, y bueno, contame qué quieren hacer y qué sé yo. Y bueno, después cuando nos pusimos a hablar, resulta que tanto ellos como yo estábamos buscando un poco lo mismo. O sea, yo ya la conocí, siempre había pensado que era una linda historieta para editar. Pero bueno, hasta que no me encontré con, justo en Córdoba, no me encontré con Nico, en una charla sobre Calder, que estuvimos con Juan Ferreira y Nico Brondo, bueno, que participó en el último libro de Calder. Bueno, participó en la misma charla, después nos fuimos a comer. Creo que sí, o sea, todos los títulos del catálogo de... Claro, de Come.ar. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a hablar y él me dijo que tenía esta historia y yo le pregunté y bueno, ¿cómo andan? Bueno, más o menos fluyó, tal es así que hablamos en noviembre y en abril ya estaba el libro en la calle, o sea que así de... De veloz. Sí, y cuando digo, cuando todos tenemos la misma idea, bueno, las cosas salen rápido. En estos días pasados, ¿cuánto? Diez días para atrás, más o menos, se puso muy en boca del público masivo, ¿no? Esa charla por el estreno de la película de Joker, de los personajes violentos, por qué tanta gente, el desconocedor por ahí usa la palabra fascinado, o sea, el público se siente fascinado. Definitivamente hay una curiosidad y un interés, definitivamente, por ese tipo de personajes. Este, sin lugar a dudas, es uno de los que despierta esa sensación en nuestro pago, ¿no? En nuestro país. Sí, yo creo que sí. Sí, a ver, podés tomar dos posiciones con respecto a eso, que pasa mucha gente que dice, eh, Joker, por qué un personaje tan violento, o sea, qué necesidad hay, por qué... O sea, o ignorás lo que pasó y lo que pasa, o bueno, o lo enfrentás y lo tratás de una manera que, o sea, por lo que se debe, o sea, ¿no? Decís, bueno, contás una historia, contás lo que pasó, tratás de generar un mensaje, tratás de hacer algo con eso, ¿no? O, bueno, decís, no, esto hace como si no hubiera pasado, hace como si no existieran personajes así de siniestros y así de violentos. Y bueno, también puede tener que ver con una variante del género de terror, ¿no? De la misma forma en la que a uno le gusta una historia, en la cual hay un monstruo de fantasía, en la cual te hace cosas feas. De repente tener a un tipo... Hay algo que no es igual, porque estos personajes existieron y existen. No digo que sea igual, pero digo que quizás por ese lado puede estar la cuestión del interés del público. Bueno, si la pregunta va por si editorialmente buscamos un interés del público por eso, me parece que en este caso era más por el personaje histórico que por si el personaje generaba interés por la violencia o por el interés que genera esto. Nada, que es una cosa, bueno, que choca. Sí, sí, y está bueno que se lo conozca. Sí, bueno, para demás generaciones y demás, está muy peor. Se sigue usando... Y vuelvo a lo referencial del norte, les contaba en la charla anterior, que yo soy de Santiago del Estero, pero se sigue utilizando la mención del petisor de escudo, que de repente cuando se lo dicen a los changuitos, se lo imaginan más como un duende quizás, y no tienen tan en claro que el hacer alusión al petisor de escudo es hacer alusión a un tipo malo que existió realmente. En ese sentido, ponerlo, digamos, en un formato de historieta está buenísimo. Como el hombre de la bolsa, digamos, nada más el hombre de la bolsa no existió. Definir el petisor de escudo así. Y el petisor de escudo así, totalmente. Sí, sí, sí. Cuando uno piensa en la historieta policíaca, esto no es exactamente la historieta policíaca, pero digamos es una historieta que puede estar lindante ahí con el género, la historieta argentina tiene un largo camino transitado. Sí. Y también un largo camino con pechos malos, en todos los ámbitos, pero hablamos de los delincuentes, digamos, ¿no? ¿Hay algún proyecto parecido para que venga después? No exactamente, entre los proyectos que tenemos, no tenemos historieta policial, que ahora que lo pienso la verdad que es una lástima porque es algo muy, muy interesante. A mí me gusta mucho el policial negro, crecí leyendo de Ayer Hammett, de Raymond Chandler, de todos esos, bueno, y muchos otros. Sí. Me acuerdo de la colección del Club del Misterio, que salía, se habló, semanalmente, creo. Que era de Bruguera, creo. Creo que era de Bruguera. Es más, creo que mi viejo incluso los encuadernaba porque se encuadernaban. Así que tengo, y leía muchísimo de eso. Y me gusta mucho la historieta policial también. Así que, pero no tenemos ahora un proyecto así de historieta policial negro. Que estaría bueno. Estaría bueno, sí, sí. Cuando hablábamos con la gente de Rardomantes, hace un rato, previo a que te sientes aquí, estoy Tomás, yo le preguntaba al editor, que también es creativo, chelungo en tu caso, que hasta qué punto se tiene que pensar en dónde se le mezcla, hasta dónde el editor le permite al creativo jugar, laburar, divertirse. Estamos en un número redondo de la crack, así que aprovecho también como para que hagamos un poco de retrospectiva a la editorial, a tu carrera y demás. En este tiempo que llevamos juntos haciendo cosas con la historieta. Está muy bien porque este año nosotros cumplimos 10 años como editorial. ¡Ah, buenísimo! Así que lo festejamos a mitad de año, así que... Un aplauso por los 10 años de Dome.A. Aprovecho. Un aplauso por los 10 años de Dome.A. Un aplauso por los 10 años de Dome.A. Un aplauso por los 10 años de Dome.A. Gracias.